Y venimos llegando fuerte viejo, desde la sierra michoacana, pa la gente de Querétaro, es la banda la que oiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vamos a recibir a los de Calle Internacional, ahí tenemos a este señorón de esta maquinaria pesada, a Hugo, Hugo Román. ¡Viene los aplausos! ¡Adelante, Hugo! ¡Hay manos de representante! ¡El aplauso enorme! Vamos a recibir a un muchacho experimentado, joven ciertamente, pero con mucha experiencia en el ámbito del jaripeo, en las montas. ¡Y me refiero, me refiero al niño, al niño, al niño de oro! ¡Vaya, vaya niño! ¡Viene los aplausos! Recibimos, sin más preébulos, en la ficha número uno, a este ejemplar que nos envía en la llave, al señor guerrero, el terror del desierto. ¡Y preparadense, muchachos y le damos la bienvenida! ¡El chino! ¡Chino Marajas! ¡A levantar nuestra expresa sobre un entorno! ¡Y así, nos acompañes en este tramo, para pagar en nuestras vidas, para cuando no se ames allá, donde las praderas son verdes, ricas en pastos, las aguas limpias y transparentes en nuestras vidas. Y también, se presente en nuestra última cuenta, nos digas, ¡Cosa! ¡Todo el resto de entrada ha sido pagado! ¡Y en el nombre serio, para que los jinetes que cabalgan para darle gusto y satisfacción a toda esta gente hermosa y maravillosa, salgan y fios! ¡Se hagan y fios! ¡Cantan a los miembros de Lidona! ¡Sí, señores! ¡Vaya, vaya! ¡Este salen, salen y fios todos! ¡Se acaba de llegar en la hora! ¡Vaya, vaya! ¡Abas! ¡Aplausos! 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 Vamos a enviar nuevamente un aplauso a todos de la gente, a los organizadores! ¡Aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!